Música Que todas las flores que salen a empujar los amores Y despiertan mis ilusiones Dicen que vendrán los hombres Bueno, como me gustaría presentaros un poquito lo que tenemos en Flores de Mallorca Bueno, también deciros que estamos en la calle Aragón, número 85 Hemos estado muchos años en el 83 y hace dos años que estamos aquí en ese local nuevo Entonces, bueno, como la tienda es tan grande pues tenemos varios espacios Música Tenemos un espacio como habéis visto, que es toda una exposición de cosas de boda como estructuras, centros hechos para que la gente vea un poquito lo que se podía hacer Luego, pues tenemos otros espacios como un tipo chilao porque también tenemos alquiler de chilaos Y luego también, pues también tenemos unos espacios que tenemos un poco así de zona de budas y de cosas de decoración que, bueno, es un poco de complemento Los vamos a presentar un poco el trabajo que hemos realizado este fin de semana en la Basílica de San Francisco ha sido una boda clásica una boda religiosa donde, pues es todo natural pues mucha flor como esta iglesia la merece porque es un sitio muy grande entonces se necesita hacer unos centros de bastantes dimensiones y más importantes dimensiones Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.